No soy de problemas, mucho menos dejado Es que también se respetan a su chico jodeado De carros se detienen a las cuarenta y cinco A mí no me espantan los guachos, se caen con forma de chino He trabajado duro por tenerlo bien vendido Con las ellas amas, me pasé un punto de distinto Por diario de buena gente, a mí no me espantan amigos Un día tuyo se tenda, para los coches un muñecito Hay en vías y en coro, en terapia de montones Con un suelo de mi frente, fui ganando los días que son Y para apostarles no me das a asegurar Tengo así con mi adicción, en terapia y el sol Con un cigarrito y un gran serenito Un poco de la blanca y el sueño que me espantan El amor que yo tengo a mi parecida del alma De que empecé con respeto, su tequila de cari Mucho, mucho, soy el Roger, ya que andamos en power Nada presumido vale, aquí contamos el mal Alguien pide ese rencor, ese ruido de montones Con el suelo de mi gente, fui ganando los siete De que empecé con respeto, su tequila de montones Con un saludo de mi gente, fui ganando los siete De que empecé con respeto, su tequila de montones De que empecé con respeto, si en tu casa Y para apostarles no me das a asegurar Como el suelo de mi gente, fui ganando los siete Y para apostarles no me das a porque en tu casa Gracias.